¿Qué tal amigos? Después de visitar y llegar al Glacial Calcaya, que está ubicado en la cordillera de Vilcanota, Pitumarca, Cusco, a la vuelta se puso a nevar y muy rápidamente se puso todo blanco y nos tapó toda la visión, la carretera, el camino y rápidamente tratamos de salir. Aquí saliendo y buscando el camino, guiando la camioneta para poder salir, aquí nuevamente salgo como ven todo blanco, salgo para tratar de ubicar el camino y salir correctamente guiando al chofer, así que amigos se los recomiendo, tienen que llevar siempre un guía y estar siempre preparado para todo, para la lluvia, para la nevada, para todo. Así que amigos, aquí ya estamos libres de la nevada y acá tratando de buscar y donde calentarnos un cafecito caliente para poder calentar, obviamente el frío casi nos congela, así que amigos acá encontramos un lugar perfecto, así que amigos es una aventura única que vivirás en el Glacial y todo el camino, así que amigos se los recomiendo, no se van a arrepentir. ¡Chau!